Andrés Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Gano dinero pa' tomar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta panteriar Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Gano dinero, soy feliz con mi volante No vivo en crédito ni peleado por un amor Ahí le va mi compa Martín Allá en el valle todo y todo me conocen Hay alma que le voy a gozar de un amor En Santa Rosa también tengo una güerita Que es la que me hace que retoce el corazón La boca me refería a bailar a su padre Sirvan las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen una porque el acordeo Aunque mal paguen vivan todas las mujeres Brindo por ellas aunque sea más felicidad Brindo por ellas Ahí le va el saludo para Juan Celado Gutiérrez De para allá de los autos Soy Salud Ahí quedamos mi compa Vence ¡Gracias! 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 ¡Gracias!